. ¡Cállese, señora intromisión! Jorge Alfredo, me hace el favor, a mi mamá no la grita. Ay, no, mamá, la culpa es de mi abuela que se la pasa montándosela a mi papá. ¡Cállese, zapa! ¿Usted por qué no respeta a su hermana, carajo? Cada uno tiene que reconocer sus errores. Usted, rubiela, tiene que concentrarse más cuando hace las cosas, sí, señora. ¿Y a Jairo no le va a decir nada? Ay, ¿cómo si es el consentido? Ey. Bueno, bueno, calladita se ve más bonita, zapa. ¡Papá! ¿Qué tengo que hacer para que este cochambroso respete a la hermana? ¿Y ustedes fueron la familia favorecida? ¿Ganaron? Primera vez en la vida que nos ganamos algo. Perdón, señor, ¿y el regalo qué es? Bueno, si quieren lo pueden desempacar mientras yo les voy explicando. ¡Quieto, quieto, animal de monte! Yo me muero de la pena con usted, señor Chifreda, pero en esta casa se respetan las tradiciones. Los regalos se abren el 24 a las 12. Ay, si nosotros respetáramos las tradiciones, no tendríamos árbol y pecero al mismo tiempo. Que no sepamos muy bien cómo se maneja ese aparato, entonces yo voy a ser el único que va a hablar con ella. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, chino? Porque yo soy el jefe de la familia y el que trae la comidita, ¿le parece poco? ¿Y por qué no le preguntamos al aparato? Sí, pa, pues se supone que ella tiene la respuesta correcta a cualquier clase de pregunta. Esa es muy buena idea. Teresa, aquí mi amiga Strix tiene una dieta efectiva que le ayuda a dejar 5 kilos en dos semanas porque se va a vacaciones a Cartagena y quiere verse divina. ¿Se los dije o no se los dije? ¿Se la aprendió? Teresa, ¿le puedo dar la dirección de correo electrónico de mi amiga y usted le manda la dieta más específica con medida de porciones y algunas alternativas de cambio? Sí. Eso no es una berraquera. ¡Póngale cuidado! ¿Qué hace con ese aparato cargado? ¿Qué le dijo su papá? Escóchenla. Teresa, ¿cuál es el mejor remedio para el guayabo? Pues le cuento que no solamente sabe sabroso, sino que me empiezo a sentir mejor. ¿Sabe que sí? A mí se me está empezando a quitar el dolor de cabeza. Lo que tenemos que hacer entonces es patentar la fórmula que nos acaba de dar Teresa. Con eso nos vamos a tapar de billete. ¿Y por qué no abrimos un negocio de consultas que la gente pueda venir a preguntarle cualquier cosa a lo que necesite? Y Teresa, que nunca se equivoca, pues les da las respuestas. Y nosotros cobramos por la consulta. ¡Ay, mi amorcito corazón! No nos podemos quejar, papito. Hoy el día estuvo muy bueno. Pa, tenemos que pensar en un negocio a mediano o largo plazo. Pa, hay que invertir en otras cosas. No podemos tener todos los huevitos en la misma canasta. Ay, no, ya van a empezar a complicar todo. ¿Qué mami? Mira, las viejas ahí están pintadas. Preguntémosle a la que sabe. Qué fastidio ese tiesto. Parece una vieja. A ver, tonto. No parece. Es. Tonta usted. ¿No es que las máquinas no tienen sexo? Ay, no. Entonces, ¿por qué cree que se llama Teresa? ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Se metieron los cacos o qué? No, pero mi abuela se volvió loca. ¿Qué? Se encerró en el cuarto con Teresa y está amenazando con tirarla a la calle desde el segundo piso. Este trasto está poseído por un espíritu maligno. Má, ¿qué está tejiendo? Un saquito navideño para Teresa, para cuando vuelva. Todos los años vamos juntos. Uy, no, papá. Ese plan es para bebés. Pues ahí sí estoy de acuerdo con la peluda. No me diga peluda. Esa otra vez. R con R cigarro. R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Uy. Increíble. Recuperó la voz normal. Y no me voy a volver a trabar. Y esto ya no lo va a necesitar. Tiene que darle gracias a Dios porque eso es un milagro. ¿Qué presupuesto tiene para los regalos? Muy poquito, pero me gustaría darle algo a todos, hasta al Jairo. Dígame, ¿cuánto tiene? 150 mil pesos. ¿Algo más? Pues sí, pero es un tema un poco más personal. Algo que quiero contarle, pero tiene que jurarme que no le va a decir a nadie. Fresca, que ya he aprendido a quedarme callada cuando toca. He estado metida en una página de citas y hay un chico que quiere que nos conozcamos personalmente. Le voy a leer los últimos correos que nos hemos mandado. No hace falta. No olvide que estoy interconectada todo en esta casa. ¿O sea que usted ya los leyó? Sí. ¿Y qué opina? ¿Usted qué quiere? Pues a mí me gustaría invitarlo a la casa en la noche de Navidad. Pero no sé qué tan buena idea sea. Ese era el consejo que quería pedirle. ¿Qué dice Teresa? Pues si son serias sus intenciones, no tengo problema en que salga con la niña. Pero aquí hay reglas y son muy claras. Claro, Jorge, dime. Jorge, dile. Oiga, Rubiela. Usted que siempre tiene plata porque no me presta. Yo le pago intereses, todo bien. Se lo juro. Y perderme la oportunidad de que se destutan y se vuelva chico que en esa patineta no, mijitico. Rubiela. Mamá, pero prefiero quemar esa plata que prestársela a este ojo. Ya, nena, ya. Sí, sí. No, hágale algo. ¿Qué con la izquierda? Estoy tirando por Teresa. Casi no consigo. Tome, mamita. Los suyos. Su cachetero chino. El más sexy para mi caramelito. Ay, no. ¿Qué? ¿Cuál era la risa? ¿Qué? Ay, mi amorcito, corazón. Mira, está tan feo. ¿Qué tal esos caras? Pero qué caramelito. Lo importante es que son amarillos, ¿no? Papá, son puros matapaciones. Mamita. Yo se los compré no para que desfilen delante los vecinos, sino para que se los pongan en Año Nuevo ya. Papá, pero es que esto está muy feo. Mira ese material ahí todo ordina. Ay, mamita, son amarillos, mi amor. Bueno, yo solo quiero decir que me siento muy feliz y muy afortunado de estar aquí. No solo porque estoy con esta hermosa y especial mujer como Rubiela, sino porque estoy también con una familia muy unida y también muy amorosa. Si no quieres ir, no tienes por qué hacerlo, mi amor. No, qué jartera, vamos. Yo voy. Vamos, vamos. Ya nos vemos. Mi amor, espérame. que yo no corro tan rápido como tú. Pero qué man tan exagerado. Pero claro que viendo los sellos también se han te acorriendo. Apriete, pasa más bien que se me hacen liquidez polaro. Yo hágale. Mi amor, chocolatico. Esto no es al que llegue primero. Espérame que esto no es una competencia. Mamita, ¿su mancha no tiene un teléfono de ese baboso? Sí, ya lo llamé, pero está fuera de servicio. Una dirección, un dato, alguna cosa, mi amor. Alguna joda. ¿Cómo así? ¿Y usted dónde lo conoció? ¿Quién se lo presentó? No, no, no. No, no, no. No conocí por internet. Ay, Muxi. Chao. Chao. Ya, mi hija, levántese ánimo. Pero es que todo fue por mi culpa. Fue un accidente. No sé si este correo sigue siendo tu correo. O si fue algo que te inventaste como te inventaste todo para engañarme y hacerme lo que me hiciste. No sé si... Papá, mamá. Ay, ¿qué pasó? ¿Se metieron los cacos otra vez? No, señor. ¿Y entonces? Recibió un mensaje de Teresa. ¿Qué? Mandó la dirección donde la tienen retenida. Oye, favor. Vámonos con la Sonia, comela el chongo.